Hola a todos, les saluda Sadler y hoy quiero hablarles de mi nuevo curso intensivo, 30 Days Hand Challenge. El Challenge es un reto de 30 días, donde en cada uno de ellos vamos a tener videos instruccionales de ejercicios para mejorar nuestra técnica de manos. Vamos a estudiar el Traditional Grip, el Match Grip y tendremos rudimentos esenciales como Flams, Drags, Deedles y ejercicios que nos ayudarán a mejorar nuestra manera de tocar. Si quieres mejorar tu técnica, velocidad y resistencia en la batería, este es el curso para ti.